Muy buenas a todos, este vídeo va sobre las llaves del periodista de Rhodes, lo que pasa que quizá os preguntaréis que coño hago en la misión de salvar a Maika. Bueno, esto tiene su explicación. Cuando subí el vídeo que os voy a dejar en la descripción de este, hablando sobre la forma de colarnos dentro del periodista de Rhodes y poder conseguir unos llaveros, unas llaves que eran las llaves de una celda, eso creó un poco de controversia porque la gente no sabía a qué venían estas llaves de la celda, que salían en nuestro zurrón con una sección incluida de llaveros. Cuando cogíamos las llaves, lo podéis ver en el vídeo que os dejo en la descripción, se nos abría una nueva sección que se llamaba de llaveros y la gente decía, pero si no las hemos usado en ningún momento del juego. Pues bueno, yo creo que la gran mayoría cuando ha hecho esta misión, la que estáis viendo ahora, la de Maika, ha hecho lo siguiente, habla con él y luego tenemos la opción de hacer un agujero en la pared. Prácticamente toda la gente ha hecho ese agujero en la pared, pero hay otra opción y la opción viene relacionada con lo de las llaves del perista. De ahí a que os quiera enseñar este vídeo a muchos de vosotros, porque seguramente habrá alguno que sí que lo haya hecho de la forma esta que os voy a mostrar, pero la gran mayoría ha hecho lo del agujero. Pero entenderéis por qué tenemos, al coger las llaves del perista, que formarán parte de una set de llaves que están ahí por estar, pero entonces entenderéis por qué hay una sección de llaveros en el juego, o bueno, en este caso en el zurrón, que ya está programada una sección de llaveros en el zurrón. Simplemente lo que tenemos que hacer es, cuando estáis viendo esta escena, cuando ya nos pida rescatarlo, en lugar de usar esta maquinita que tenemos aquí, que ya nos dice Maika que nos da pistas para que usemos esa máquina, nosotros pasamos de las pistas que nos da Maika y nos vamos directamente dentro y matamos a los tres tíos que hay en el interior de este edificio, de esta casa. Ahora me he quedado un poco señalando la máquina para que sepáis de lo que hablo, pero bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo ha hecho esta misión. No es en el capítulo 2, o sea que es bien pronto en el juego. Entonces simplemente tenemos que cargarnos a los tíos que hay aquí y uno de ellos va a tener las llaves a la hora de saquearlo. Y ya está, es tan fácil como eso. Por eso existen otras llaves de celdas, lo que pasa que, repito, insisto, las del perista de Rhodes están ahí de decoración. Y lo que le extrañaba a la gente era que aunque estuvieran de decoración las pudiéramos coger y se nos abriera una sección. ¿Veis ahora? Hemos cogido ya la llave de la celda, voy a ver el zurrón. En recientes tenemos llave de celda y si nos vamos a la sección de equipo, tenemos la sección de llaveros, que esta es la que se nos abría al coger las llaves en el perista de Rhodes. De ahí, bueno, pues yo creo que ya queda resuelto un poco el misterio para la gente que no lo sabía. Yo sinceramente, como hice el agujero, no tenía ni idea de que se podía rescatar a Maika con las llaves. Y de hecho no había visto ningún vídeo. Me he enterado estos días por un vídeo que he visto, pero no había visto ningún vídeo. La gran mayoría de la gente lo hacía así. Me gustaría que dejarais en comentarios cómo lo rescatasteis y si había alguien que lo había hecho con las llaves. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!